Hoy ha tocado visitar las obras de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara que estarán totalmente terminadas en abril de 2021. No obstante, no será necesario esperar tanto para utilizarlo, ya que en mayo de 2020 se trasladarán aquí, la zona de urgencias y de quirófanos. Las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara están avanzadas al 54% y llevan un ritmo ligeramente superior al previsto inicialmente. No obstante, de momento se mantiene la fecha de apertura en abril de 2021, momento en que todos los pasillos lucirán totalmente acabados y equipados. En la visita, el delegado ha explicado que lo importante de la obra está en los trabajos interiores. Este año 2019 las obras seguirán en marcha de una manera clara, el año 2020 esperemos que casi sea el remate para que en principios del año 2021 las obras del hospital, o sea, el hospital nuevo, el hospital ampliado ya pueda ser una realidad. Pero el grueso de esta obra, como no puede ser de otra manera, está haciendo en el interior. Habitaciones, instalaciones, solados. Rojo ha señalado que es injusto que se paralizara la obra, ya que de no haber sido así, es probable que hoy en día ya hubiera estado acabado el nuevo edificio. En esta legislatura se reiniciaron y en total se han invertido 31 millones de euros en esta nueva instalación, que complementará en un futuro los servicios médicos que se dan actualmente. Es verdad que en el hospital antiguo tenemos los mejores profesionales, porque este hospital tiene a gala de tener unos profesionales excelentes. También tenemos unos buenos equipos desde el punto de vista del diagnóstico de las enfermedades, pero esta obra era muy necesaria y, como digo, si no se hubiese parado, seguramente sería hoy una realidad. La planta que más avanzada está es la sexta. En ella hemos visto la distribución de las habitaciones, que aunque están previstas para un uso individual, podrían caber dos camas en caso necesario. Todas cuentan con baños adaptados y sistema de climatización individual. En todas las plantas, la zona de recepción contará con un amplio mostrador y una sala para los sanitarios. Rematar todas las plantas es un trabajo minucioso y poco vistoso, ya que es necesario invertir mucho tiempo. Queda una parte estructural importante, que es la conexión de los dos hospitales, del hospital antiguo con el hospital nuevo. Lógicamente, en el hospital antiguo ahora están las urgencias, que es por donde se conectan. Pues seguramente la parte de urgencias y quirófanos se acabará, se finalizará con antelación para poder trasladar esos servicios aquí y continuar con la obra. Para mayo de 2020 está previsto que las urgencias y los quirófanos funcionen a pleno rendimiento. Además, desde la Junta destacan que se sigue invirtiendo en el edificio antiguo, un millón y medio de euros en infraestructuras y otros tres millones en equipamiento. Más de tres millones de euros se han invertido en esta legislatura, en la renovación tecnológica del hospital de Guadalajara, para que los equipos sean los mejores para el diagnóstico y la cura de los pacientes. Día a día se sigue trabajando en unas instalaciones modernas y con vistas a un futuro que ofrece mejoras en la atención médica. Más de tres millones de euros se han invertido en la atención médica.